Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, bueno mi gente y les doy la bienvenida a un vlog de fin de semana Pues nos vamos para la playa, la playa se llama Hollywood aquí en Miami Y nos vamos a estar pasando el fin de semana por allá, nos vamos a estar quedando como en un apartamento Somos nosotros tres, aquí los integrantes de la familia, mi hermano y por allá atrás Chichi Y vamos a estar compartiendo con unas amistades y familiares y todo, mi mamá y mi papá van ahí también A disfrutar de la playa, a comer, a beber y les voy contando por el camino como va la cosa Bueno mi gente y comimos hace ratico, llegamos al apartamento, estuvimos ahí, conversamos un rato Y ahora vinimos aquí a caminar a un boulevard que hay muy cerca de donde nos estamos quedando Que es como el boulevard que hay aquí en Hollywood Y entonces como pueden ver hay cantidad de restaurantes, hay tiendas y hay muy buen ambiente ahora por la noche Vamos a caminar por aquí un ratico, tenemos la playa también aquí mismo Lo que ya está muy oscuro y no se puede ver Pero todo está muy cerca y está muy cómodo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos a un día! ¡Gracias! mañana tenemos idea de venir aquí a flow rider que está aquí en el hotel de margarita bill de jimmy buffett que eso es como lo que ponen en los cruceros como que tienes que surfear y tiene un motor con agua a presión mañana vamos a tratar eso está interesante hay bastantes tiendas de helado aquí en este boulevard ya hemos pasado como por tres tiendas de helado bueno escuchado bueno aquí estamos cogiendo un break que citó vinieron a comprar helados y aquí nos sentamos afuera ya caminamos para allá ya regresamos ahora nos vamos a ir a jugar dominó echar unos partidos de dominó y a fumar tabaco aquí están los muchachos comiendo helado que cheila como está el helado pero como está el helado está riquísimo ahí están ellos fajados para inflar el colchón pero aquí se quedó sí pero no te dicen que ahí sale salido o mira el teléfono ahora se desciende la boca que no le está puñonando ah, está a mí más que sí mira la puda aquí le voy a echar una monedita 25 centavos a la alcancía etc después pones en vídeo tres monos y entiendas el pelo y un peluchón y buenos días mi gente son las 6 de la mañana y vamos caminando para la playa nos levantamos ahora mismo, pero desde ayer habíamos quedado de levantarnos súper temprano para ver el amanecer en la playa, nos costó un poquito porque dimos un poco de vuelta, pero bueno, ya vamos en camino, como estamos tan cerca, para ver el amanecer en la playa, dormimos bastante bien, somos ocho personas en un solo espacito, pero bueno, nos compartimos bastante bien, hay manera de reírnos inflando ese colchón inflable porque aquello no cogía aire por ningún lado, entonces fue un show, pero bueno, conseguimos inflarlo y ahí durmió mi hermano, y entonces déjenme enseñarles qué bonita la playa, ven, estamos súper cerquita, es caminar un poco y ya está la entrada de la playa aquí, miren qué bonito, aquí hay una callecita, pero bueno, no es muy transitada con carros, esto es como un restaurancito aquí en la esquina, un restaurancito cubano, miren qué bonito, ya hay bastantes personas caminando por aquí, trotando, bueno, vamos a quitarnos la chancleta, vamos a entrar así, para que no se nos sientan chiquitos, bueno, aquí nos vamos a quitar la chancleta, estamos ready, ellos parece que tienen como alguna actividad ahí de fotos de gender review o algo así puede ser, o de casados, o de casados, y yo pensé que no iba a haber nadie aquí en la playa y hay bastante gente, tuvieron la misma idea que nosotros, sabes qué es acá la arena fría por la mañana, eso que hay una tortuga ahí, aquí tenemos en la calle, mira, qué rica aquí está la arena por la mañana, lo que es la traz SHADOW? ¡Gracias! Sí. 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 Bueno, y aquí estamos en la playa. Ya montamos la capita Estamos trayendo todas las neveras La comida Y organizando la mesa de dominó Aquí están aplanando la arena Y ya hay bastante solecito aquí en la playa Miren que bonito Ya estamos listos ¿Y cómo te cargo? Así, para arriba Yo no tengo esfuerzo Tú sí tienes fuerza Yo soy el maestro de fotos Mira, mira, yo soy el mejor de fotografía Porque yo estoy en el foto Sí, no, me imagino Bueno, aquí andamos tirando las fotos ¿Dónde me pongo? En el postre ¿Qué es sol? ¿Qué es sol? No, ojalá que uno no cobre el teléfono Sí, no, ojalá que uno no cobre el teléfono Y aquí estamos ready Con neveras Las sillitas de playa La carpeta También se domino Y chichi Bueno aquí reportando Empezó a llover Está cayendo un palito de agua Pero bueno Estamos pasando bien Estamos jugando Aquí como buenos cubanos Vamos a hacer pan con lechón Ahí están los panes Por ahí está la carne Hay que calentarlo todo Aquí está el chef Ya acabo de platico Llegamos hace un ratico Aquí a la casa Nos dimos un baño Me lavé el pelo Que lo tenía en candela Estamos vestidos Y vamos a ir a comer A un restaurante Que se llama El Toro Loco Aquí en Miami Que nos gusta mucho Hacen muy buenos cortes de carne Y vamos a ir a comer ahí Y les voy a mostrar El lugar Y el menú Y todo por allá Ya que hay que ir a comer Y nos lleva a la coca Comida, filet mignon con ensaladita de aguacate, papitas de sweet potato. Bueno y aquí bajo el agua llegamos a la tienda de los uniformes, que vine a comprar los uniformes para la escuela. Ah mira, es como estos, pero el que dice 2245 es el estilo. Aquí tienen cantidad de uniformes, pero el negro es el que tengo que usar para la escuela. Este es bueno. Lo que sí no tiene bolsillo, bueno los tiene a los lados. Este es el primero que me estoy probando, la parte de arriba es XS. Que sí, ya me lo había probado una vez anterior y sí me gusta mucho como me queda. Pero entonces ahora me estoy probando estos pantalones que son XS solamente, no son petit. Y en realidad no me gustan mucho como quedan, están como que súper sueltos. Voy a probarme unos petit ese que cogí, a ver si me quedan un poquito mejor. Ok, entonces ahora voy a probarme estos pantalones que es de la marca Grey's Anatomy. Estos son XS Petite. El Joker Style, que es el que me piden en la escuela. Voy a probarme este. Agarré otro estilo de la marca Healing Hands, que es XS, pero no era la misma numeración del que yo había comprado, pero no importa, me lo voy a probar. Y otro estilo de pantalones petit también para ver qué tal. Estos son los pantalones de la marca Grey's Anatomy. Para arriba quedan bastante bien y súper cómodos, lo que no me gusta es que para abajo quedan como que anchos y se ven raros. Si no me queda más remedio, bueno, cojo estos, pero voy a seguirme probando los otros. Vamos a comer heladito. Sí. Peladito con la lluvia. Está bueno. Y aquí están haciendo la promoción para la película de Barbie. Ahí está el cartel. Julio 21. Sale de la película. Bueno, mi gente, y así queda el uniforme con la parte de arriba y la parte de abajo que escogí hoy. La mayoría de los pantalones abajo como que se ven un poco anchos, pero bueno, la verdad es que están cómodos. Y eso es lo más importante. Trataré que me quedaran lo mejor posible, por supuesto, pero al final del día es un uniforme. No puedes pedir mucho tampoco. Y bueno, los dos los cogí de la misma marca. Me gustan mucho. Ahora lo que tengo que llevarlos a la escuela para que le pongan el signo de la escuela. Pero no se ven tan mal. Estoy guiando en proceso de cocinar para la semana. Por supuesto, para comer hoy. Y para llevarnos los almuerzos de la semana. Y entonces voy a hacer un pollito con papa. Y salsita. Y también voy a hacer un vistecito de res. Pero ese va a ser el meal prep. Pienso que para algunos días, ya como a mediados de semana, voy a tener que volver a cocinar. Pero bueno, para por ahora. Ya ahorita doblamos la ropa que teníamos lavada. Hoy ha sido un día productivo. Ya guardé los uniformes. Subtitulado por Jnkoil.